Marta, el señor de las canas, gracias. Marta, el señor de las canas, gracias. Marta, el señor de las canas, gracias. Estáis니다. Marta, el señor de las canas, gracias. Marta, el señor de las canas, gracias. Marta, el señor de las canas, gracias. Es viejo y de pelo blanco Su mirada, tu y tu amor Este señor de las ganas De las buenas y de las malas Siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Un tiempo vendrás En tu camino A un hombre Que está llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Cuentador De mil veredas Por pueblos Y calles viejas ¿Dónde quedaron sus sueños? ¿Dónde quedaron sus penas? ¿Dónde quedaron sus penas? ¿Dónde quedaron sus penas? Gracias, gracias Gracias